Mis amigas, mis amigos, ¿se han preguntado alguna vez cómo nacen las serpientes? Muchos podrán pensar que por medio de huevos, pero no todos los casos son así. Existen tres distintas maneras, dependiendo de la clase de serpiente de la que se trate. Para que conozcas más, Top 6 presenta... Nacimiento de las serpientes. Tres formas distintas. 6. Serpientes ovíparas. Son las que ponen huevos, y estos eclosionan fuera de ellas, así como las gallinas. Las serpientes ovíparas a menudo viajan largas distancias, buscando un lugar apropiado para depositar sus huevos. Cuando las crías están listas para nacer, tienen que abrir el cascarón para salir, al igual que lo haría un pajarito. Aunque en algunas ocasiones, los padres de las crías los ayudan a nacer, enrollándose a ellos para mantenerlos calientes y apretando suavemente su cuerpo para romper el huevo. A diferencia de las aves, las serpientes no se hacen cargo de sus crías una vez que nacen. Los pitones son una familia de serpientes constrictoras, es decir, que emplean un método de estrangulamiento para matar a sus presas. Este método de caza y defensa les sirve de mucho, ya que no son venenosas. Los pitones ponen huevos y los cuidan hasta que eclosionan, pero no pueden incubar a sus huevos con su temperatura corporal, ya que son animales ectodermos, es decir, que regulan su temperatura a partir de la temperatura ambiental. Es por eso que cuando se enroscan alrededor de los huevos, contraen esporádicamente su cuerpo, como si de repente les diera escalofrío para elevar la temperatura. 4. Serpientes vivíparas En este caso las serpientes no ponen huevos, sino que desarrollan embriones completos en su interior, por lo que están provistas de placentas que protegen a las crías hasta el nacimiento. Normalmente las serpientes que presentan esta reproducción son las de mar. Para estas no es necesario salir en busca de un lugar especial, ya que sus crías nacen completas y con la habilidad de nadar. Lo mismo sucede con las serpientes que viven en los árboles. Cuando nacen sus crías, éstas comienzan a moverse en la copa de los árboles con una habilidad innata. 3. La boa constrictora Un gran ejemplo de serpiente vivípara Este reptil es tanto terrestre como arborio. Cuando llega la época de reproducción para las hembras, éstas comienzan a segregar feromonas a través de una cavidad externa que poseen. Gracias a esto, los machos son atraídos y se posan sobre las hembras, realizando suaves movimientos gracias a los cuales la serpiente comienza a ovular, mostrándose receptiva. Entonces, el macho introduce uno de sus órganos reproductores depositando su esperma. El periodo de gestación de las boas constrictor dura 4 meses y pueden dar a luz entre 20 y 60 crías que miden entre 30 y 40 centímetros. 2. Serpientes o bovivíparas En este caso, las serpientes mantienen sus huevos en el interior hasta que llega el momento de nacer. Pueden eclosionar justo antes del parto o después de él mismo. A pesar de que esto protege a las crías en mayor medida, implica un problema para las madres, ya que es más difícil que consuman alimentos o que se protejan a sí mismas. Quizá esta sea la razón por la cual no todas las serpientes ponedoras de huevos han evolucionado para ser obovivíparas. 1. Las víboras presentan reproducción obovivípara Esta subfamilia de serpientes son muy venenosas y se caracterizan por tener un par de colmillos en la mandíbula superior, los cuales poseen un veneno mortal que ataca rápidamente la sangre y los tejidos. La mayoría de estas víboras dan a luz a sus crías en el interior del cuerpo. ¿Ya sabías las tres formas de reproducción de las serpientes? Cuéntanos qué te pareció esta información. Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te recordamos buscarnos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a... Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. Hola familia, te gustaría ganarte un iPhone 6, un Samsung Galaxy S6, una consola de videojuegos PS4 o una laptop HP. Y lo más increíble es que te entreguemos tu premio en persona. ¡Wow! 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 ¡Wow!